Bueno amigos, pues aquí tenemos una vez más el resultado de una lipomarcación en un hombre. Vean cómo dejamos marcados perfectamente los músculos laterales, que son los músculos oblicuos. Aquí están marcados los oblicuos y aquí está el six pack. Vean cómo se ve marcado su six pack. Uno, dos, tres. Por dos son seis. Aquí tenemos su six pack y perfectamente marcado su abdomen. Gracias por ver el video.